Hola, soy Fernando Pazquet y bienvenidos a mi columna semanal de Chef Urbano. Los invito a cocinar. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a preparar rolls de pasta rellenos de espinaca, ricota y queso con salsa mixta, salsa fileto, salsa blanca y gratinados. En este caso en particular, en la receta de este lo que vamos a destacar es la masa para pastas, que es una masa para pasta que se hace con huevo, con harina y con sal. Y también lo que vamos a destacar va a ser el relleno que si bien ahora estamos haciendo espinaca porque es más rica y es más fina, lo podemos reemplazar si no conseguimos en ciertas estaciones del año por acelga. Espero que les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chef Urbano cuenta con servicio de delivery. Puedes hacer tu pedido tanto por Instagram, arroba chefurbano-bajo o por vía WhatsApp. Chau, hasta la semana que viene.